Los jeans oscuros en perfectas condiciones tienen algo hermoso, pero a veces es necesario dejar salir al chico malo que llevas dentro. Un par de jeans desgastados correctamente son increíbles. El problema con los jeans desgastados de las tiendas es que no siempre se ven muy realistas, pero ¿y si te dijera que es fácil tomar un par de jeans y desgastarlos tú mismo? Soy Tomás de Realmen Real Style y en el video de hoy, te mostraré cómo crear un increíble par de jeans desgastados. Estas son las herramientas que necesitarás. Primero un lápiz para tela, papel de lija de grano grueso, un rodillo de pelusas, una navaja, piensas o un descocedor, un trozo de cartón, un par de tijeras, un cuchillo u otra herramienta de corte afilada. Paso número 1. Marca los cortes. Planifica dónde cortarás los jeans antes de comenzar. Es poco probable que logres el resultado que quieres si improvisas y te vuelves loco. La clave de un gran desgaste es que se vea realista. Céntrate en las partes del pantalón que naturalmente se desgastarán. El área principal que tienes que desgastar son las rodillas, pero también debajo de los bolsillos delanteros, donde lo que guardes puede desgastar la tela con el tiempo. Toma el lápiz para tela y marca dónde quieres crear los agujeros. Dibuja algunas líneas horizontales. Evita hacerlos del mismo largo, ya que se verán demasiado simétricos y artificiales. Recuerda, menos es más. Excederse en el desgaste no es un buen estilo. Paso número 2. Empieza a cortar. Hay una variedad de artículos que puedes usar para abrir tus jeans. Ten cuidado de cortar solo la tela superior. Si usas un cuchillo, te aconsejo que coloques cartón entre las capas de tela para proteger la parte trasera de los pantalones. Corta por las líneas que dibujaste con el lápiz para tela. Pon los pantalones del revés, es hora de tirar de algunos hilos. Los hilos negros o azules corren verticalmente, y los blancos horizontalmente. Toma las pinzas o el descocedor y comienza a tirar de los hilos blancos uno por uno. A medida que tires de los hilos blancos, los hilos verticales comenzarán a crear un exceso de pelusa. Toma tus tijeras y corta ese exceso que se creó. Recomiendo dejar un poco de pelusa en los bordes. Creo que se ve más realista que con un borde prolijo. Sigue así hasta que el agujero sea tan grande como lo desees. Puedes tirar solo unos hilos si deseas que los agujeros queden ordenados. Pero si te gusta la estética de muchos hilos, sigue tirando hasta que hayas conectado dos de los cortes. Puedes terminar con algunos hilos blancos que no están conectados en ambos extremos. Usa tus tijeras para recortarlos. El siguiente paso es usar un buen papel de lija. Recomiendo usar uno áspero, de grano 60 u 80. Lija los agujeros que creaste en el paso anterior. Esto desgastará los bordes y los hará parecer más naturales. Desgasta también las áreas elevadas, como el borde superior de los bolsillos o las presillas de la correa. Finalmente lijando con fuerza puedes crear agujeros únicos en la tela, diferentes a los agujeros que hiciste con la tijera o cuchillo. Sigue lijando hasta que estés satisfecho con el nivel de desgaste. El papel de lija levantará bastante pelusa. Simplemente usa un rodillo para quitarla. Otra forma de desgastar los jeans es simplemente usando una hoja de afeitar. Esta es una gran herramienta para cortar los bordes de la tela sin crear pelusa adicional como el papel de lija. Simplemente levanta el borde que deseas cortar y pasa la navaja hacia adelante y hacia atrás. Solo ten mucho cuidado de no cortarte. Cuando se trata de desgastar denim, ¿eres del equipo de jeans negros o del de jeans azules? Cuéntame en los comentarios. Paso número 5. Lavarlos. Termine enviándolos jeans a la lavadora para quitar cualquier hilo suelto o pelusa. Ya está. Ahí tienes el par de jeans desgastados perfecto. Pero, ¿qué haces si tienes una prenda sucia que quieres revivir? Mira este video aquí mismo, donde te mostraré cómo hacer que tus zapatillas blancas luzcan como nuevas otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!